Lubez es una marca de geles potenciadores de sensaciones ecológico que es de una dosis y que se aplica con un clic. Es una dosis que es una parte rígida y otra un poco que puede palpar el producto y se abre con un clic. Lubez tiene un perfil internacional, se distribuye en gran consumo, se presenta al mercado rompiendo los códigos establecidos en la categoría, tanto en formulación con formulaciones de muy alta calidad, en formato, aplicación y en comunicación. Y surge porque los dos grandes posicionamientos del mercado han dejado desatendido este hueco que nosotros vimos. Es el juvenil, que está liderado por Durex y tiene una calidad medio y el farmacéutico que te dice que tienes una patología. Lubez es un producto de mucha calidad con un enfoque lúdico.